¡Hola! Me llamo Lara y soy el Instituto General Manuel Oligado de Yo Campo. Soy Renata y bueno, acá estamos en Pecos y Mundo Fantástico. Ya visitamos muchísimos juegos y bueno... Hola, me llamo Valentina. Ya vimos el show de Lobos Marinos y estamos por hacer... Estamos por ver un programa. La estamos pasando bomba. ¡Yo Papi! ¡A buen teatro!